muy bien buenos días buenas tardes buenas noches es un vídeo rápido muchachos esta tarde como están bienvenidos yo soy tepi 69 te voy a enseñar rápido cómo adelantar los replays en 5k2 que es lo que vas a hacer vas a ir directamente a 5k2 vas a iniciar tu sesión y buscar tu perfil ahí está el mío vamos a darle clic derecho profile como vieron ahí clic derecho profile se va a abrir la ventana de tus replays y yo quiero ver por ejemplo quiero grabar el momento exacto de mi combo abro el replay ahí está hay dos maneras de hacerlo la primera es directamente presiono f5 y me voy a ir hasta la zona de abajo donde dice system ffwd ahí es donde voy a dar doble clic y voy a mapear el botón que yo quiera le voy a poner el asterisco les parece inmediatamente en que yo le pongo el asterisco cuando yo lo presione se va a adelantar la reta vieron y así puedo llegar al momento exacto así puedo llegar al momento exacto en el cual ejecuté el combo bien una segunda opción será abrir de nuevo y lo hacemos de forma manual como arriba en la pestaña de input abrimos map game inputs ahí está es el mismo cuadro y nos regresamos voy a darle doble clic y ahora voy a mapear el punto ahí está adelanto y llego al momento exacto en el cual meto el combo para poder grabar ese fragmento del vídeo y lograr el momento exacto no muchachos sin más así de sencillo es el vídeo de cómo adelantar los replays en fai keido sígueme por favor yo soy tepi 69 hasta pronto